La Secretaría de Turismo del Estado y el Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, además de la Asociación Civil Corazón Urbano, inauguraron las acciones del programa Rutas Mágicas de Color para renovar la imagen del pueblo mágico a fin de embellecer y dignificar la zona centro y atraer a más turistas nacionales e internacionales, con una inversión tripartita cercana al millón de pesos, en cumplimiento con lo instruido al gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona para mejorar la infraestructura y las condiciones de las cuatro regiones para seguir consolidando a San Luis como nuevo polo turístico, se pintaron 11.000 metros cuadrados de fachadas ubicadas en el Centro Histórico de Ciudad del Maíz. En el programa de Rutas Mágicas de Color, colabora la Asociación Civil Corazón Urbano para el diseño de murales, así como la empresa Comex para el rediseño de 150 fachadas equivalentes a 11.000 metros cuadrados en cada destino beneficiado. Añadieron que la estrategia contribuye a la preservación del patrimonio cultural de los sitios turísticos y combina el arte, la historia, la gastronomía y la naturaleza para enriquecer la experiencia del visitante y resalta la belleza y singularidad de cada destino.